El municipio de Torreón se caracteriza por su turismo de negocio, por lo que en temporada de verano tiende a bajar la afluencia en comercios de convivencia, reduciéndose el consumo en restaurantes y hoteles hasta de un 30%. Cosa contraria ocurre en la temporada vacacional de Navidad, ya que por tratarse de una época familiar, cientos de laguneros regresan a visitar a sus familias. Siempre lo hablo por tema de porcentaje, pues un 20-30% se baja y eso lo podemos medir nosotros también con los hoteles. Aquí Torreón deja de haber ocupación en la época vacacional porque se van a otros lugares más turísticos. Aquí hay que recordar que estamos en una ciudad que se maneja el tema del turismo desde negocios, entonces en la época de vacaciones aquí no vienen a visitarnos tanto, pero si vienen familia de fuera, la gente que esté viviendo fuera de Torreón, vienen a visitar a sus familiares, pero la verdad cuando mejor se ve un tema de turismo, el tema para nosotros es en diciembre. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, y le anome esta a través de Atiempo.tv. Atiempo.tv